Hola, buenas noches. Estamos ahora en el segundo encuentro de intersecciones con nuestra invitada, que es Dalia Chévez, que también participa en la exposición Intersecciones, que es repensar un poco a El Salvador, desde ensayos de gente que escribe, que está en la academia, como también artistas que presentan sus obras. Dalia Chévez es una artista docente, una activadora social, voy a decir, una persona que genera muchos cambios y genera muchas sinergias dentro del colectivo, dentro de la sociedad, y les voy a contar un poco acerca de lo que hace y cómo. Ella nace en 1983 y formó parte del colectivo Artificio desde el año 2006, el cual se formalizó en el 2008 con el apoyo del Museo de Arte. Recuerdo que se reunían ahí muy seguido y, de hecho, realizaron varias actividades muy importantes que tenían que ver con la formación, con el tejido y demás. Finalizó el proyecto en el año 2009. Ella es licenciada en filosofía, estallerista independiente, docente ahora clase en la Universidad Centroamericana. Cuenta con tres diplomados. Uno en planificación, gestión de la comunicación de la UCA, otro en pedagogía de las diferencias de Flaxo Argentina, y uno más en corporalidades y tecnonarrativas de la UBA de Argentina. Cursó la maestría en gestión estratégica de la comunicación en la UCA y actualmente coordina el proceso de interrupciones y encuentros dialógicos en torno al arte y el laboratorio, territorios, invernadero, en el Centro Cultural de España. Estos, hay que decir, están relacionados al pensamiento y también a la creación artística. Y evidentemente, el trabajo que realiza Dania en torno a la creación artística es porque también, aunque no está consignado acá, pero hay que decirlo, es una persona muy sensible al arte porque también como creador estudió unos primeros años en la licenciatura de arte de la Universidad de El Salvador durante principios del año 2000. participa ahora con su proyecto Falso Franca en el proyecto Intersecciones, que fue coordinado por Paula Álvarez y que se vincula esta exposición al proyecto que fue una serie de seminarios que se realizaron en el año 2018. Uy, voy a fallar con el año, Dios santo. Pero bueno. Y la muestra en la que participa está compuesta por cuatro capítulos. Y esos capítulos lo que buscan básicamente es cómo generar conexiones y pensamiento en relación a la contemporaneidad y la historia del Salvador entre los que se encuentran ejes como cultura y de esa, bueno, comunicación y educación, patrimonio, memoria, derechos humanos, ciudad y medio ambiente y un último eje relativo a Feminismos y Juventudes, que es el capítulo en el que participa Dalia Chévez. El proyecto también con el que participa Dalia es una obra muy interesante que se titula Falso Franca y solo leeré un fragmentito muy básico de la página transparenciaactiva.gov.esu en donde destaca que las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en el ámbito cotidiano entre los que podemos hablar de bajos salarios, trabajos pecarios, acoso laboral, sexual, descuentos salariales. Es una situación muy grave, así como también el poco interés de las instituciones gubernamentales de solventarlo. Básicamente nos enfrentamos a una situación muy compleja en el que las mujeres no encuentran justicia a lo laboral, no encuentran justicia por el simple hecho a veces de ser mujeres y pobres además. Tu obra básicamente transita sobre esa temática. Dalia, cuéntanos un poco de qué se trata Falso Franca y describenos un poco la obra. Bueno, primero darles las gracias por incluirme en este proyecto. Creo que es importante esta labor de emparejar las obras con otros saberes para reflexionarla desde otros frentes a la luz de esta intersección de conocimientos. Bueno, para comenzar, la pieza fue realizada para el proyecto Landings, específicamente para su cuarta edición, que tuvo lugar en Costa Rica allá por el año 2007. Sobre la pieza, yo creo que es pertinente comenzar con la palabra. Bueno, recuerdo que cuando estaba pensando esta pieza, leí un informe de Cepal del 98 en donde se hablaba, bueno, se trataba sobre las maquillas, ¿verdad? Y el término maquila, pues ahí se registraba que proviene del árabe hispano maquila, que se traduce como medida o capacidad. Entonces, esta palabra es usada para referirse a una porción de harina que le tocaba al molinero por moler el trigo de los campesinos. Las maquillas, como hoy las conocemos, no ofertan materias primas, sino que proporcionan o venden el uso de esa maquinaria y de esa mano de obra barata, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como maquileros o maquileras, ¿verdad? Las maquillas son, digamos, como estas empresas que producen, maquilan, valga la redundancia, ¿verdad? Vienes para otras empresas que aquí las vamos a entender como empresas clientes. Entonces, es importante señalar que las maquillas son un eslabón en la cadena globalizada, ¿verdad? De la producción. Esto para tener un punto de partida. Luego, también es importante tener en cuenta que las maquilas se instalan después de los acuerdos de paz. Bueno, en estas empresas, como ya lo mencionaba, que elaboran los conocidos maquileros, ¿verdad? Que son hombres y mujeres, pero obviamente, por lo que nosotros ya sabemos y por lo que hemos visto, era por el conocimiento que tenemos de la realidad, son mayoritariamente mujeres las que trabajan en estas empresas, ¿no? Y en jornadas extenuantes de 12, 14 horas, recibiendo pagos injustos. Nosotros sabemos, ¿verdad? No es un secreto. Se puede acceder a esa información que las maquilas se han visto enfrentadas por organizaciones que luchan por la dignidad y los derechos de los trabajadores. Que, pues, es evidentemente, como vos lo mencionabas, también un problema que pone en el foco esta injusticia, ¿verdad? En relación al género, porque yo creo que se explotan también porque se sabe que tienen mayor necesidad, ¿no? La pieza en sí es una instalación, entendiendo la instalación como una manifestación del arte contemporáneo, comprendiéndola yo, en palabras muy sencillas, como un conjunto de elementos relacionados, espacial y conceptualmente entre sí, instalados en un lugar, ¿ya? Se titula Falsofranca porque buscó cuestionar esa relación entre la legalidad y la justicia, hacernos pensar, ¿verdad? Si en realidad existe en ese tipo de trabajos. Y sobre la producción de la obra, las figuras las mandé, bueno, las encargué a un grupo de artesanas de hilo vasco, yo les llevé los diseños y las cantidades y ellas se hicieron cargo de modelar y quemar. Aquí sí, yo creo que es importante cuando uno habla de este tipo de piezas, mencionar que se les paga justamente, porque se tiene en cuenta que es una producción hecha por encargo para una exhibición. Yo también les consulté si querían que sus nombres aparecieran, pero me dijeron, no, no basta con que se nos pague lo que hemos pedido y ahí está, yo creo que eso es también algo que se puede hablar en este tipo de producción y es chivísimo llegar a ese tipo de acuerdos, ¿verdad? En los que no tienes como esos nudos, ¿verdad? Mi trabajo fue pintar cada pieza con la finalidad de lograr que cada una fuera diferente entre sí, ¿no? Haciendo esta relación con el, digamos, como jugando un poco con el valor de la obra de arte única, que se vuelve también como un fetiche, ¿verdad? Esto es importante porque cuando hablamos de artesanías, se piensa en cantidades. Cuando vos ves que ya le están trabajando, están pintando bloques de un color ya, o sea, porque tienen abierta un cuartito de pintura, ¿verdad? Entonces no es como estar ensuciando el pincel de varios colores. Entonces, sí yo trato como de romper un poco ese esquema, ¿verdad? Para buscar la diferencia, porque estoy pensando en la individualidad. Porque quienes laboran en las maquilas a la vez pasan de ser un número, ¿verdad? O de conformar una estadística. Entonces, yo también creo que se mantienen invisibles para favorecer los intereses del sistema, para que funcione esta cadena, como lo decíamos, ¿verdad? De producción que está, que está, este, enmarcada en esta era de la globalización, ¿verdad? Y que sigan creciendo los grandes capitales, ¿no? La pieza en sí incluye también unas cámaras que monitorean el conjunto de miniaturas ya pintaditas, o sea, de maquileras, y esto hace referencia al control. Entonces, porque también cuando uno investiga y cuando hablas con personas que han trabajado en maquilas, te dicen que el cuerpo y los tiempos se regulan estrictamente. Entonces, en la instalación que se encuentra en el martes del 2018, las cámaras captan al público cuando se acerca a ver la obra, y esto es un intento por extender también ese espacio de control, ¿verdad? De la pieza. ¿Qué más se puede decir? Ah, bueno, lo que es la base es tosca y esa está hecha con un bloc de cemento. Este bloc que es gris, ¿verdad? Porque yo estoy tratando también que, como de, como de volver visible algo interno, ¿no? Como de desnudar un poco el edificio, ¿verdad? Porque también si nos damos cuenta son edificios que tratan de pasar un poco desapercibidos. No sucede lo contrario, por ejemplo, con los centros comerciales, ¿verdad? Que están hechos para llamarte la atención cuando vas pasando. He compartido, Dalia, no sé si lo lográs ver, una imagen para que la gente se haga una idea básica, y también he puesto un fragmento del texto que antes nos habías compartido también, una idea básica de lo que estamos hablando, con esa figurilla de barro, que en algunos casos son mujeres embarazadas, según se logra apreciar, que están realizando una labor de costura. Me parece como muy interesante todo lo que nos estás contando en cuanto al abordaje que realizaste. Voy a compartir otras imágenes que son como mucho más amplias ahora mismo, porque lo que nos decís sobre ese proceso de trabajo está como muy pertinente para la siguiente pregunta. Creo que lográs ver estas, las voy a ir pasando poco a poco. Ya nos habías comentado que trabajaste con personas artesanas, y que hablaste con ellas acerca de que si querían el crédito, que si querían también tener una participación diferente, ¿no? Y ya te dijeron que no, que le pasaba con el pago, un pago que me hablabas que también era justo. En ese sentido, hablás de visibilizar la labor de otra persona y de darle el crédito necesario. Me contabas también que están hechas sobre una especie de muro, una superficie de cemento, que estás hablando de estructuras, y hay una cosa que me llama la atención, y es que dentro de la instalación que planteas, aparte de las cámaras que están vigilando, hay unas figuras, y aquí sí que es interesantísimo, porque si, no sé si me equivoco, ya no vas a aclarar vos, pero parece que los que están transitando sobre esos pasillos, ordenados, donde generan básicamente como un control extra a la cámara, que ya la cámara en sí misma ya es un acto de intimidación, pero son estos personajes que caminan, que me parece a mí que son hombres. Fíjate que sí, yo puse, si no mal recuerdo, porque también dejé a unos que están ahí como de repuesto, pero también hay dos, si no mal recuerdo, hay una o dos mujeres también. Entonces, porque también quiero que se vea, no sé si tienes conocimiento, pero hay un documental de la UCA súper chulo, pero bastante fuerte, que sacaron en el 2017, que tiene que ver sobre esta situación de las maquileras, y a mí me impactó mucho que una de ellas hablaba que tenía una jefa que, no recuerdo si era coreana, pero lo menciona, y dice que ella le dijo, bueno, es que de aquí no vas a salir hasta que yo te vea que te estás muriendo, pues entonces como también, muchas veces nosotras como mujeres también podemos ejercer violencia sobre otras, entonces creo que en esta situación está como muy fuerte, esto de ver más a estas trabajadoras como algo desechable, como algo intercambiable, pero en esa lógica también podemos funcionar como mujeres violentando a otras mujeres. Yo creo que esto me lleva a otra pregunta, y tiene que ver sobre el abordaje de la obra de arte, que de alguna manera ya lo he venido contando, pero me gustaría que la ampliaras un poco más, en cuanto a, si has tenido, digamos, para la realización de esta obra, aparte de la lectura que ya antes nos decías, así que te reuniste vos con algunas mujeres trabajadoras de maquilas, ¿tuviste algún, digamos, acercamiento, algún testimonio, para tener, digamos, aparte de lo documental, mayor amplitud y poder realizar esta pieza? Sí, fíjate que todo esto se dio de una forma bien extraña, porque en realidad yo a veces siento que uno no busca hacer algo, como que a veces no son los grandes temas que le llegan a uno, y uno dice, ah, bueno, sí, ¿verdad? Ya estaba pensando en hacer esto, sino que a veces tienes encuentros con personas que te dejan pensando en algo, ¿verdad? Y en el caso, nosotros conocimos a una señora que llegaba a planchar a la casa de la par, a lavar y planchar, y mi mamá se hizo muy amiga de ella, y resultó que había trabajado en maquilas 10 años, entonces, sí, cuando nos sentábamos a platicar con ella, que tomaba café con mi mamá, ella le comenzaba a contar un poco del trabajo, ¿verdad? Ya luego me quedaba yo, después de eso me enteré que su hija también estaba trabajando, o sea, ella terminó, trabajó 10 años, ¿verdad? Pero luego, esta onda como herencia, ¿verdad? Que, bueno, mi hija ahora trabaja en maquilas, entonces me llamó bastante la atención, porque es como, ¿cómo te digo? ¿Cómo esto también, verdad? Bueno, mi mamá, después voy yo, ¿me entiendes? Después de eso quizás va mi hija, entonces, no sé, hay ahí también una, no sé, algo interesante, que creo que también como a nivel generacional se podría hacer un estudio, ya. Entonces, sí tuve esa suerte de poder hablar con la mamá y con la hija también, y a mí me pareció que las dos experiencias eran bien similares, pues, o sea, como que yo pensé que a lo mejor la hija me iba a hablar de mejores condiciones, ¿me entiendes? o de mejores tratos, y es como bien, bien, eh, duro darte cuenta de que ellas mismas hablan o se refieren, eh, como, como si, como si las van a cambiar en cualquier momento, ¿me entiendes? es como si, como si no importa si se enferman, como que tienen que aguantar hasta donde puedan, o sea, es también como una lucha contra la misma resistencia del cuerpo, y eso es bien delicado, porque siento que en vez de llevarte por todo esta, eh, por todo este discurso del autocuido, es al revés, no es como esta onda del trabajo, como explotación, pero una explotación en la que, por vivir, tienes que matarte, ya, o sea, bien, bien, es bien difícil de entenderlo, porque también la presión que sienten por, por llevar sustento a la familia, eh, muchas veces sobrecae, sobre, perdón, sobrecae, eh, en estas mujeres que son, eh, ¿cómo te digo? Papá y mamá, ya, o mujeres que también son de zonas rurales, que no tienen, eh, los estudios, digamos, la, la formación para acceder a mejores empleos, ¿no? Entonces, esta es como una gran red, ¿verdad? Que está agarrando a toda esta, eh, todas estas mujeres, ¿verdad? Yo sé que también hay hombres, pero la mayoría son mujeres, eh, que están ahí como, como a disposición, ¿verdad? De, de esta industria. Dalia, ¿por qué consideras pertinente? ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de obras? ¿Cuál es su pertinencia? Personalmente y también en cuanto, digamos, a la labor del artista. Si querés, podés responderla de manera personal o si igual podrías hablarla en un sentido mucho más amplio respecto a la labor del arte. ¿Cómo te parece con ella? Fíjate que lo voy a mencionar desde mi, bueno, lo voy a responder desde mi persona, ¿verdad? Porque para comenzar, en toda mi producción yo solo tengo tres obras que son como de realidades que yo considero muy ajenas a mí y esta es una. Y yo sé que muchas veces se cuestiona al artista por tratar problemas que a veces terminan siendo temáticas, ¿verdad? Y muy explotado, ¿verdad? Dentro de lo que es el discurso artístico, pero yo también creo que si tenemos la oportunidad de evidenciar estos grandes problemas, ¿verdad? De la región tenemos también derecho a hacerlo, ¿no? Entonces creo que este tipo de obras, lo que te están señalando es una situación de emergencia, ¿no? Es una, es una, ¿cómo te lo puedo decir también? Me parece, una urgencia por dignificar también lo que es el mundo del trabajo, pues, por comenzar también quizás a pensar el espacio de trabajo como un posible lugar en el que se puedan crear alianzas y resistencias, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos pensar a todo este grupo de mujeres y cómo a través del arte nosotros también podemos visibilizarlas y darles quizás también la cancha para que ellas hablen? Yo creo que aquí también a mí me llama mucho esta idea de Benjamin de politizar el arte, ¿ya? Creo que sí es posible, pero también me parece que falta que aparezcan estos otros grupos para tener un diálogo con ellos, y ahí es cuando a veces yo me cuestiono sobre si la obra está cumpliendo una función dentro de un museo, ¿ya? Pero esos son quizás como más cuestionamientos míos, ¿verdad? Porque siento que también falta en paralelo a esta exhibición quizás escuchar las voces de, por ejemplo, de un grupo de mujeres de Maquila, ¿verdad? Que no pudieran llegar a hablar ahí al museo. Ahora yo sé que está bien difícil por la situación, pero creo que esto se pudo haber leído, ¿verdad? O sea, de distintas maneras y el museo pudo haber trabajado como un espacio de encuentro, ¿verdad? Como un espacio para la reflexión. Independientemente, a veces, en mi opinión, claro, a veces independientemente de no tener la participación de un grupo de manera activa en cuanto a testimonio, el llevar la temática directamente a una especie de diálogo, voy a llamarle diálogo en lugar de lucha en algunos casos, aunque depende de la perspectiva, también ya genera una visibilidad. Este conversatorio a sí mismo también es un acto de visibilidad. Como también el arte político, que en muchos casos, independientemente, uno intente evadir una temática concreta. A veces pienso que siempre el arte es político, porque muestra nuestra posición dentro de un tablero, a veces, con nuestros privilegios. En ese sentido, el tema que estás tratando es una tragedia contemporánea. Es una tragedia que es una tarea pendiente para con nuestra sociedad, porque evidentemente es una vulneración de los derechos humanos. Evidentemente estás hablando de cómo personas pareciera ser que están tan determinadas por esta sociedad que incluso sus hijas, como ya lo has dicho, terminarán siendo gente que trabajará en la maquila, porque evidentemente la cantidad de dinero que le están pagando no le da para un mejor acceso a la educación o para aspirar a otras maneras de verse como entes activos dentro de la sociedad. En ese sentido, pienso que es complejo, ¿cómo decirlo? No decir que es político. Pienso que sí lo es político. ¿Piensas que tu trabajo es una denuncia o es una reivindicación de derechos humanos? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, es que fíjate que a mí me cuesta un poco... Creo que la obra de arte funciona como una especie de dispositivo, digámoslo así, que hace visibles ciertas situaciones y problemáticas, ¿verdad? Y que abre la posibilidad de pensar en ellas y de dialogar sobre ellas, pero para mí es como una especie de fuerza débil, ya. Es algo que está ahí, que se te abre, pero es una posibilidad. Entonces, siento que es... O sea, se me hace un poco difícil pensar que la obra cumple una función política tan fuerte, ¿me entiendes? Como que yo también me pongo a pensar que falta el involucramiento de las personas, porque muchas veces se habla como de hacer justicia a través del arte, pero yo creo que el arte es una herramienta dentro de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que al exponer la situación, que ahora, bueno, todos creo que lo sabemos, ¿verdad? Esto se ha agravado con lo del COVID, ¿verdad? El 31, no sé si te fijaste, pero el 31 de marzo, ARPA se informó que una maquilada de San Marcos no quería pagar los salarios. Entonces, creo que la pieza anima de manera débil, entendiendo esto como algo positivo, repito, a que se apoye la acción política, a que se dignifique también la acción de los sindicatos, a que se le acompañe a todas esas mujeres en su lucha, ¿verdad? Yo creo que se deben de exigir reformas. Recuerdo que en este documental que te comento, que es del 2017, que es de la UCA, aparecía el dato del salario, y estamos hablando más o menos como de 295 para ese tiempo. No te sabría decir si en estos años eso ha subido, ¿verdad? Pero era uno de los salarios más bajos después del sector agropecuario. Entonces, creo que debe de denunciarse lo violento de las metas de producción, ¿verdad? Que se convierten en calvarios y también denunciar ese gancho de los bonos salariales que explotan la necesidad. Entonces, yo creo que la obra, o sea, repito, para mí lo que hace es como exponer la situación, ¿no? De alguna manera como sugerir que se hable de, pero como que ese poder de intervenir, siento que ahí es cuando la acción humana es necesaria, ¿verdad? Usted tiene experiencia trabajando con colectivos, o sea, de hecho constantemente estás trabajando con colectivos en temas de formación y tejiendo redes incluso con instituciones. ¿Estarías dispuesta a trabajar con un colectivo de personas que trabajan en maquinas para ya trabajar directamente, ya no solo desde la obra, desde la metáfora, desde la institución, sino también llevándola a esto que me estás hablando, desde la acción ciudadana? Sí, mira, a mí me encantaría. Obviamente eso requiere que yo me prepare, ¿cómo te digo? Porque también siento que a veces la función del tallerista se toma muy a la ligera, ¿verdad? Como te vamos a poner un grupo de personas, o sea, te lo digo porque ya lo he pasado en otros ámbitos en donde, no sé, como que no se tiene en cuenta esa preparación, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que sensibilizarse mucho antes de trabajar con ese tipo de colectivos, pero obviamente a mí me encantaría, ¿verdad? Si esto se pudiera hacer, yo entrara como en un proceso de autoformación, ¿verdad? Y tendría que construir de alguna manera también junto a estas personas ese posible taller, ¿no? Porque eso también creo que sucede. Muchas veces se imponen los talleres, se imponen como las partes, ¿verdad? Que uno va a recorrer y a veces a las personas no les interesa eso que vos les has propuesto, ¿verdad? O quizás no se logran conectar porque vos no les has preguntado si esto de verdad les va a sumar en su proceso. Entonces, creo yo que es importante diseñar también junto a las personas ese tipo de proyectos, ¿no? Para que de verdad deriven en algo bonito, ¿verdad? Para que de verdad sea algo construido, o sea, para que de verdad sea una, ¿cómo te lo digo? Para que de verdad sea colectivo, ¿ya? Hablando de la participación ciudadana y también un poco acordándome de la obra como tal, tu obra, al ser trabajada de manera seriada, diluye las identidades, ¿no? Al diluir las identidades, evidentemente sí que funciona como un dedo, ¿no? Que apunta y que señala y que nos dice dónde está el problema. Y de alguna manera funciona. Para mí funciona muy bien. Pero diluye las identidades porque si bien expone, pero no concretiza. En ese sentido, ¿cómo concretizarías vos la defensa por el derecho laboral? Aparte de buscar la manera de preparar, digamos, con un taller o la acción conjunta de personas que de pronto puedan participar y conocer quizás sus derechos y luego ir y generar presión. ¿Cómo buscarías, digamos, en caso de, si fuese de interés, por supuesto, seguir desarrollando esta obra como proyecto? Bueno, me aman mucho los sindicatos, ya. Me gustaría mucho quizás entrar como en esa, en contacto, digamos, con este tipo de personas, ¿no? Y comenzar como a trabajar un poco lo que puede ser político también desde el arte, pero ya vinculado a una agenda de acción. Que yo creo que en conjunto con el arte podría resultar en algo chulísimo, ¿verdad? Porque pienso que muchas personas más podrían involucrarse y sumar a esto de luchar también por los derechos, ¿verdad? Por organizarse y comenzar a luchar por los derechos. Porque también siento que en general como sociedad somos una sociedad muy temerosa, ¿me entiendes? Yo creo que justo en esta situación de emergencia nos estamos dando cuenta de qué tan fácil es caer en este juego de los bandos, ¿verdad? De, bueno, yo soy bueno, vos sos malo. Y cuánto nos hace falta también ese pensamiento crítico, ¿verdad? Y saber con quién nos tenemos que aliar porque de verdad son los que lo necesitan y porque de verdad nos encontramos todos en el mismo barco que es este país, ¿verdad? Entonces, sí creo que podría concretizarse desde la actuación o desde el trabajo con sindicatos. Tu obra se recoge en el capítulo 4 del libro Intersecciones, que es una publicación igual que se realizó ya ese año y que igual coordinó Paula Álvarez. Y en el capítulo 4, el tema que se desarrolla está relacionado a la cultura, el género y las juventudes. Teniendo en cuenta el tema de la cultura, el género y las juventudes, ¿cómo conecta tu obra más allá del tema concreto de las maquilas? Pensando en las mujeres, pensando en el tema de las juventudes, pensando en El Salvador de manera mucho más amplia, ¿cómo conecta tu obra? Bueno, yo pienso que en el trabajo establecemos relaciones sociales. Entonces, lo podemos entender como un hacer mediante el cual nos pensamos, aprendemos, tomamos un lugar y ejercemos en sociedad. Lo decía antes, pero lo vuelvo a repetir porque yo creo que aquí es a donde conecta todo. Desde ese mundo del trabajo, nosotros podemos ejercer prácticas de cooperación y resistencia. Entonces, si nosotros comenzamos a plantear, bueno, el trabajo debería de dignificarnos, y en el caso de las mujeres, como venimos hablando de las maquilas, en vez de explotar a las madres solteras y a los provenientes de zonas rurales, que pienso son los más vulnerables a caer en las redes de estas industrias, debería de apoyárseles para que constituyan un motor de desarrollo, pero reconociéndoles de verdad en su labor. Entonces, si lo ves así, en este sistema que busca generar ganancias a costa de las vidas de los desechables, creo que debemos de preocuparnos por heredar dinámicas o cambios que puedan continuar las juventudes actuales y las del futuro, ¿no? O sea, creo que ahí es a donde se une todo. Cuando entendés el mundo del trabajo como un espacio de cultura, cuando entendés el género también como un espacio de resistencia, ¿me entendés? Como un espacio para visibilizar también, no solo este género entendido como lucha de género, sino que también como esa esencialización de género, o como la normalización, ¿verdad? También, y luego todo esto vos decís, bueno, pero lo que estamos haciendo lo tenemos que heredar, ¿no? Entonces, ¿a quién? Y son las juventudes actuales y las juventudes del futuro. Entonces, ahí creo que tiene un gran sentido también incluir lo pedagógico, ¿no? No podemos dejar de lado la educación y creo que justo en este momento también nosotros nos estamos dando cuenta que la educación no nos ha servido para funcionar como entes políticos, sino que, no sé, ha sido como algo bien decepcionante, al menos a mi forma de ver, porque justo le estaba comentando a otra persona que yo estaba hablando con un grupo de jóvenes con los que estuve trabajando en un proyecto artístico y me decían que Nayib es el superhéroe, ¿verdad? Y yo pude, o sea, mira, me sentí así como, decía, les digo que lo pensemos, que lo hablemos, pero después de eso me puse a pensar, bueno, también, ¿cómo uno puede llegar de golpe a decirles algo para que ellos, o sea, ¿cómo haces que ellos sientan que tienen que pensarlo? ¿Cómo hacemos para mover un poquito ahí, verdad, para inquietar, para que no se sientan atacados? Porque yo también siento que todos tenemos derecho a sentir que es nuestro tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo compartimos también todo este tiempo? ¿Y cómo lo vemos como proyecto conjunto? Ya. La otra pregunta que te quería hacer es una palabra, bueno, una frase, con la que Paula Álvarez, cuando estábamos desarrollando el proyecto de la exposición, me decía, ¿no?, que una de las cosas que a él interesaba mucho de los artistas que había elegido era que los artistas y las artistas no eran personas que ilustraban una realidad, sino que generaban pensamiento en torno a esa realidad, con lo que, al igual que los textos, la obra construye ese pensamiento y se constituye como una especie de ensayo visual. ¿Qué opinas vos sobre la obra como ensayo visual? Me gustaría que ampliaras un poco el tema, porque también esto tiene que ver sobre qué es el arte, cómo abordar el arte, o sea, es una pregunta que puede ser muy amplia o muy corta, dependiendo de cómo uno la quiera responder. Sí, fíjate que a mí me gustó bastante cuando la leí, cuando me enteré de esto, de la obra de arte como un ensayo visual, porque me hizo recordar que en algún momento en la licenciatura, cuando estaba estudiando filosofía, hablamos sobre lo que era el ensayo, ¿verdad? Y no encontramos así una definición exacta, sino que era bien chulo leer que la gente decía, bueno, es que el ensayo es algo como demasiado libre, ¿verdad? Demasiado extenso, ¿cómo se hace un ensayo? Entonces, recuerdo que leí algo de Fernando Sabater que relacionaba el ensayo y decía, ensayar es no saberlo todo, ¿ya? Entonces, ¿cómo también las obras pueden ser esa, te lo comentaba también previamente, como sumar en lo que es, ya más en la línea de Donna Haraway, ¿verdad? Que son los conocimientos situados también. Pensando que el arte suma en ese proyecto de construir conocimiento desde nuestras realidades para aportar puntos de vista que no pretenden ser absolutos, pues, o sea, que son ensayos, pero tampoco relativos, pues, porque están situados. Me gusta también esto porque muchas veces se te pide trabajo artístico como para adornar revistas, ¿verdad? O para ilustrar apartados, pero yo entiendo que cuando... Te voy a mostrar la exposición, perdóname, que te corte, solo para que la gente también tenga una especie de panorama de qué tipo de muestra estamos hablando, donde las obras que están montadas ahí, todas constituyen una especie de pensamiento. Y para que tengas, digamos, un contexto mientras estás conversando. Sí, entonces, me gustó mucho, te decía, porque yo he tenido esa experiencia en que te piden como algo para acompañar, ¿verdad?, la palabra. Pero yo creo que la intención de Paula fue más construir ese apartado visual que se sustenta por sí misma, ¿verdad? Que puede entrar en diálogo, obviamente, con los textos, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Como en esa intersección de otros saberes, pero que en sí, como un conjunto, propone algo, ya. O sea, son dos, ¿cómo te digo?, como dos polos, ¿verdad?, de una construcción que pueden entrar en diálogo, pero que si los lees por aparte, se sustentan. Entonces, eso creo que es bonito, pues es una acción bien linda. Y a mí me parece también que es una acción de respeto y de mucho conocimiento en relación a lo que son, o a lo que es la potencia de la obra de arte, ¿no? Pienso que estamos hablando siempre de objetos que detonan discurso, ¿verdad?, significados, pues que tienen como todas esas capas tan ricas, ¿verdad?, de posibilidades. Entonces, se me hace súper lindo. A mí me encantó cuando leí esto del ensayo visual, porque me hizo regresar a toda esa, no sé, como te lo digo, hay gente que creo que le tiene bastante miedo, pero yo lo comentaba también hace poco en cuanto a las lecturas de la obra de arte contemporáneo. Incluso yo creo que eso se extiende a cualquier obra. No existe un método que te vaya a cerrar lo que una obra de arte dice, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de lo que es el arte contemporáneo, estás mucho más como invitado, ¿verdad? Como retado a interpretar. Y creo que esas interpretaciones te abren un mundo riquísimo, pues. Siento que ahí es cuando estamos hablando de ese ensayo, ¿verdad? De yo estoy ensayando a proponer algo, y de la persona que está leyendo la obra también está ensayando algo sobre un ensayo. Entonces, se te van haciendo ahí unas, no sé, me parece a mí fascinante. Es muy interesante, es muy interesante precisamente porque al final, como ensayo, adquirís como una especie de posicionamiento, investigación, que al final siempre se encuentra en curso. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Dalia, por participar en esta muestra, que desde el Centro Cultural hemos coordinado. Y invitar también a todas las personas para que puedan visitar la página web del Centro Cultural, que es www.ccesv.org, para que dentro de la página web encuentren un ítem que se llama Sala Virtual, y puedan ver la exposición. Te agradezco muchísimo, ha sido un encuentro muy interesante, muy importante, y que estoy seguro que a todas las personas les resultará nutritiva. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a vos. Cuídate. Cuídate. Bueno, chao. Adiós.